Mi historia con la Universidad Católica es de larga data. Tuve un primer acceso a la universidad, pero luego me retiré porque iba a formar una familia y luego regresé, regresé ya con unas responsabilidades y creo que eso me ayudó a todos mis estudios porque venía con un claro deseo de estudiar. Realmente el aprender ha motivado mi vida, creo que toda mi vida, el aprender. Creo que le debo a la Universidad Católica y quiero decirlo así con mucha claridad, le debo realmente todos estos años y todo lo que he aprendido aquí. Y aprendí no solamente la estructura de la universidad, aprendí no solamente el día a día de la universidad, sino que aprendí a amar a la universidad. Aprendí a amarle y creo que esa es una de las cosas que se lo debo a la universidad. Aprendí este sentido de pertenencia clarísimo, insoslayable, sin fisuras que tengo por la universidad. Entre las anécdotas, por ejemplo, mi hijo mayor que estaba chiquito cuando estaba yo estudiando esta carrera larga de la licenciatura y esto que tenía que leer tanto, entonces él tenía dos cosas que creo que eran manifestaciones de esto que sentía él, de que yo le quitaba el tiempo que tenía que dedicarle a él. Mis libros, todavía los conservo, están garabateados todos. Él los garabateaba, una cosa. Y cuando me llamaban por teléfono, él cogía rápido el teléfono y decía, mi mamá no puede hablar. Los pajaritos, él tenía unos pajaritos ahí cerca del teléfono, están dormidos y ella no puede hablar. Y cerraba el teléfono. Entonces son como, por eso digo, como que les debía esto a ellos, ¿no? Y sentí mucho gozo de podérselos dar en mi sustentación de tesis doctoral, ¿no? Creo que le debo a la universidad todo esto, todo esto que me permite ahora trabajar con entusiasmo día a día, pese a las complejidades y dificultades que podrían darse, que son propias de cualquier institución de educación superior, en estos tiempos al menos, me ha dado la serenidad para abordar los problemas, me ha dado la confianza para poderlos decidir. Y creo que una de las cosas que valoro enormemente y que me lo ha dado la universidad y este deseo mío siempre, siempre de aprender, es ese sentido de humildad. O sea, bien entendida. O sea, estoy consciente de mis capacidades, pero también estoy consciente de que tengo mucho que aprender y debo aprender de todos. Cuando hablo de la universidad, hablo del colectivo de la universidad. Es decir, dentro está todo eso, porque no podemos decir amamos a la universidad, pero la universidad está compuesta de personas. Eso significa que trasladamos ese cariño, ese aprecio, ese entrañable deseo de apoyar y de ayudar, lo trasladamos a las personas que están en la universidad, los trasladamos a los trabajadores, los trasladamos a los estudiantes, los trasladamos a los compañeros docentes, a los compañeros funcionarios, a los compañeros autoridades. Todo, todo, hacen, todos hacen en la universidad. Mi nombre es María Cecilia Lor de Tamariz. Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es María Cecilia Lor de Tamariz.